La Junta Ejecutiva de la Federación Ecuator guineana de Fútbol que dirige Venancio Tomando Mitzá ha mantenido una vez más un encuentro de trabajo en esta institución deportiva para analizar temas que afectan al deporte nacional según recogía el orden del día. Estamos ya prácticamente en la parte final de la Copa de su Excelencia prácticamente y hemos iniciado la segunda vuelta de la liga. Entonces hoy tocaba abordar o analizar la evolución de las competiciones. Tocaba hoy explicarles el trabajo que se realizó con la misión de la FIFA y después para saber en qué situación exactamente nos encontramos con los trabajos que se encomendaron para salir de la aludida restricción de pagos. Otro de los puntos a abordar durante la reunión que ha durado cuatro horas han sido el informe sobre la evaluación de la Liga Nacional, el viaje de la FIFA a nuestro país y las presentaciones del Plan Estratégico de la FIGIFOOT 2023-2026 y de los trabajos de las diferentes comisiones de la Junta Ejecutiva así como los trabajos de Ecosistema de Fútbol en Guinea Ecuatorial. Todos estos puntos han sido analizados íntegramente y aprobados por la misma Junta.